Himno de las trabajadoras sexuales independientes, las alegres hijas de la diosa Xochiquetzal. La que pica por la paga o el que paga por pecar, la que pica por la droga o el que droga por picar, la que todo el día le chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas, somos mujeres de carne y hueso, tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a culpar? La mujer porque se deja o el que deja a la mujer, la madrota porque explota o el padrote al explotar, la moral porque se dobla o el que dobla la moral, o los socios de la sucia mentirosa sociedad. Que nos deje libremente por las calles circular, porque pase lo que pase no nos van a sentamear, porque de hoy en adelante nos haremos respetar, somos libres y queremos trabajar. Porque todos los derechos, todos los van a respetar, y que vivan las mujeres, viva nuestra libertad.